La hija del rey Felipe no duda en seguir los pasos de su padre.Por segundo año consecutivo, la princesa Leonor se vio obligada a ausentarse del desfile del Día de la Hispanidad celebrado el pasado 12 de octubre. Los motivos están centrados en sus responsabilidades académicas, pues la hija de la reina Leticia se encuentra instalada en Gales cursando su segundo año en el UUK Atlantic College. Tal y como sucedió en 2021, el rey Felipe y la periodista se presentaron en los actos en los que se tiene como costumbre celebrar la fiesta nacional que tanto nos representa. En esta oportunidad, la infanta Sofía acompañó a sus padres en esta presentación en público e hizo que sea aún más evidente la ausencia de la heredera a la corona.Si bien se tiene previsto que la nieta de la reina Sofía pise suelo español a finales del mes de octubre, su ausencia en este acto no es menor. Es por ello que el mismísimo rey Felipe se vio en la obligación de aclarar cuáles son los pasos a seguir. Fue a través de una charla informal en el Palacio Real donde el monarca dio a conocer cuáles son los pasos que dará la heredera a la corona española, tras finalizar sus estudios en el prestigioso Colegio de Gales. Allí dejó entrever no sólo que su hija asistirá a los actos del próximo año, sino que también es muy posible que desfile junto al resto de militares.Si en ese momento ya está recibiendo su formación militar y su unidad desfila, ella también lo ha hecho.Estas declaraciones del rey Felipe son contundentes. La princesa Leonor está dispuesta a seguir los pasos de su padre, y formarse militarmente como lo hizo él en el pasado. Así, deja una vez más en claro que tiene como objetivo construir un reinado que supere los de sus ancestros, y que enorgullezca a Zarzuela.Se espera que el 27 de octubre la princesa Leonor ya se encuentre en España.Uno de los primeros compromisos protocolares que cumplirá será presentarse en la entrega de los premios Princesa de Asturias, para luego celebrar junto a su familia su cumpleaños número 17, manteniendo siempre la intimidad de la familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!